Por primera vez llega a Marchena una nueva actividad cultural enfocada a los niños, titulada Industrias y Andanzas de Curro, en la que el órgano de Echevarría de la Iglesia de San Juan es el gran protagonista. El día 4 de enero a las 6 de la tarde, en la Iglesia Matriz de Marchena, se llevará a cabo un cuento representado a través de una proyección con personajes de Guiñol. Acompañando al vídeo, habrá un narrador que contará las aventuras de Curro, el protagonista, descubriendo los secretos que esconden los órganos hispanos, como el que hay en la Iglesia de San Juan. Además, en esta actividad se va a contar con música de órgano de la mano de Andrés Cea. Teresa Jiménez, delegada de Turismo, invita a los padres a que traigan a sus hijos a esta actividad y que observen el sonido del órgano a través del cuento. Es una actividad cultural dirigida a los niños, es muy novedosa, es la primera vez que la tenemos aquí, será el 4 de enero a las 6 de la tarde. Y se trata de un cuento donde se va a proyectar un vídeo donde los personajes son de Guiñol y se va a narrar también contexto, además del vídeo, pues esas aventuras que un niño llamado Curro vive descubriendo los secretos que tienen los órganos hispanos, como el que tenemos en la Iglesia de San Juan y que después él tiene el interés de exportarlo al nuevo mundo. También vamos a contar en esa actividad con música de órgano que va a tocar Andrés Cea y una música que ha sido especialmente seleccionada para los niños. Es una actividad que personalmente creo que es muy bonita. Yo diría a los padres y a las madres que acercaran a sus hijos a esta actividad musical de cuento y que escuchasen el sonido tan majestuoso que tiene el órgano de San Juan a través de la narración de un cuento. Gracias. 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 Gracias.